Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Theowolf y estamos aquí jugando a Dark Souls 3 y bueno, nos toca enfrentarnos al segundo boss de este gran juegazo. Estamos aquí en el gran muro de Lodric, que ahora al final, ya hemos hablado con las tinas de ahí arriba y bueno, si venís aquí como humanos, os encontraréis por aquí la señal, si habéis matado al maestro en el santuario del lance de fuego que es Dalau Chigatana, os encontraréis aquí la señal de él, pues voy a invocarle. Yo como vengo como no muerto, no me sale, no voy a resucitar ni nada, así que nada, me apetece hacerlo solo también, así que voy a ir un poquito a lo loco, a ver qué tal nos va contra este ser aberrante. Tenemos que ir por aquí, ¿no? Si no me acuerdo mal, a ver qué nos sorprende, esto tiene pinta de boss, yo por eso me he puesto a grabar, pero sí tiene pinta de boss. Vale. Tenemos que enfrentar a una especie de perro este asqueroso. Como se ha dicho la vieja de antes. Para contra enemigos así tan grandes, lo que hay que hacer es rodarles, esquivarles y atacarles debajo de ellos, de las piernas o la barriga, ¿vale? Esto es un boss muy complicado, así que no debería haber muchos problemas, pero nunca se sabe, ¿vale? Hay que tener cuidado porque tenemos la acción, lo habéis visto. Hay que atacarlo por aquí, ¿vale? Eso es. La primera fase del combate es fácil. La segunda ya no es tan fácil. Vamos desde aquí, ¿vale? Estamos haciendo muchísimo daño. Creo que ha empezado la segunda fase del combate y ahora aquí tenemos que sacar el escudo, ¿vale, gente? ¿Por qué? Porque va a empezar así, a arrollarnos. Un poseído. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿no veis por qué? Voy a curar, voy a curar, no veo cuántos estus he gastado, ¿vale? Voy a curar otra vez, si acaso. Le vamos a atacar, le vamos a aprovechar. No, muy mal, ¿vale? Tenemos que tener cuidado que nos metamos en la acción. Vale, antes lo digo, antes me la va a meter. A mí ahí. Voy a curar. Tengo que tener mucho cuidado con la barra esa. Vamos a atacar ahora. Están a dos golpes. Está muerto, muere y ya está. Muerto, Dios. Como veis, no es un boss muy difícil. Pero la verdad es que si te metes a la congelación y tal y te quedas encerrado en una esquina, como ha pasado a mí ahí, que no sabía si me estaba curando o no. Te lo puede hacer pasar muy mal, muy mal. Pero bueno, hemos recuperado ya el Ember. Así que de puta madre, gente. Ya hemos pasado a segundo boss. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Es muy fácil, ¿vale? Combati contra este boss. Como habéis visto, nos tenemos que meter debajo de él, sobre todo por detrás y darle. Cuando se convierte a segunda fase del combate, que te empieza a meter más congelación, te empieza a horrolla y demás. Por eso llevaba yo este escudo, ¿vale? Porque os cubrís un poco, por si viene y os ahorrolla. Bueno, os mitigáis un poquito de daño. Y si no, bueno, después intentáis estar cerca de él, detrás, atacar, barriga y el trasero y... Ala, boss finiquitado. Es un boss muy sencillo, como el primero, pero bueno. Es lo que hay. Esperemos que los siguientes sean un poco más complicadillos. Como el Dark Souls 1 y demás. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, y que no tengáis muchos problemas con este boss. Un saludo a todos y hasta otra. Agur.